Llega el 31 de octubre y vámonos para el pueblo. En mi escuela ni siquiera dieron vacaciones, pero nos fuimos. Anoche llovió y así amaneció hoy. Hace un poquito de frío. Pero eso no nos detuvo, nos pusimos a barrer, recoger y una pulga aventurera no dejaba de seguirme. Una hora después tuvimos que trasladarnos a otro pueblito, porque donde estábamos en realidad no hay ningún mercado. Y pasamos aprovechando a comer tacos. ¿Pueden creer que aquí nada más dan 3 tacos por orden? Provechito para las demás personas que se encuentran comiendo ahorita. Terminando, estuvimos caminando un ratito para bajar la comida. Pero nos quedamos aquí en este edificio viendo las ofrendas que tan lindas estaban. Pero no duramos mucho tiempo en realidad. Nos metimos de nuevo al mercado a buscar algunas otras cosas que nos hacían falta, tanto como en las ofrendas, para nuestros muertitos. Llega la tarde del día 1 y mi tía se puso a freír unos pescados para comer porque solamente teníamos los tacos de la mañana. En realidad yo no terminé comiendo pescados, sino una especie de combinación muy extraña porque ahí toda la gente hace de comer y todos te invitan. Entonces en mi plato tengo mole, arroz con huevo y pues un poco de queso. Provecho creo. Ignoren mis guañas pero es el día 2. Me levanté súper temprano para prender las velas del altar y ya en la tarde íbamos camino a la playa. Es triste ver cómo la gran parte de los pueblitos de la costa se encuentran en condiciones tan malas por el huracán John. Me declaro culpable. No soy así pero no sé por qué cuando llegué a la playa me dieron muchísimas ganas de tomarme una de estas delicias. Que por cierto estaba muy buena pero además de buena deberían de ver la vista que está increíble. Estamos en la boca del río. La verdad es que no estuvimos mucho tiempo porque hoy es día de dejar flores al panteón y solo fue un ratito. Pedimos de comer, me llegó mi comida, fue un filete empanizado. La verdad sí está muy bueno. Empiezo a creer que todos mis videos solo son de comida pero en realidad no son así. En la tarde del día 2 venimos a dejar flores al panteón a nuestros familiares. En realidad habíamos un montón de personas. Ustedes no lo ven como yo lo estaba viendo en ese momento pero de verdad amigos que el cielo se tornó de una forma tan hermosa y espectacular. Ya no había podido grabarles porque me culpé demasiado. Pero bueno este ya es nuestro último día aquí. Ya terminamos de desempacar. Bueno de empacar ya terminamos de empacar. Ya casi nos vamos a ir. Así que ahorita estamos levantando todo. Ya levantamos las cosas del altar que hicimos. Y les enseño miren como quedó. Ahorita solo falta limpiar la mesa. Y ya está aquí limpio medio barrer y así. Así que bueno ahorita ya no les puedo grabar tanto. Creo que hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. O bueno de estos tres días que hicimos en el vlog mientras estábamos en fechas de Halloween. Pero ahorita ya es 3 de noviembre. Así que ya se acerca la navidad. Mi fecha favorita, mi cumpleaños y tenemos muchas cositas para hacer. Les voy a subir un montón de videos en el oscuro. Ya no voy a dejar YouTube. Ya voy a volver. No sé qué hacer de esto pero les aseguro que ya vamos a hacer más contenido aquí. Y hasta el momento porque aquí voy a dejar el video. Voy a poner unos pequeños partidos aquí. Pero muchas gracias por verme. Yo soy Madaly y espero que les guste esto. Y sea parte de esta familia que vamos a hacer. Pero bueno. Hasta luego. Bye. Bye.